Hola, mis queridos amantes de los animales. Bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de comenzar recuerda suscribirte y activar las notificaciones. El día de hoy vamos a hablar del gato negro. Lamentablemente son animales maravillosos a los que la historia no ha tratado bien, por esa razón queremos darte toda la información, para que conozcas bien a estos pequeños peludos y te enamores de ellos, ya que son interesantes y muy especiales. Es completamente falso que los gatos negros dan mala suerte, todo lo contrario, los gatos reducen el estrés, dan cariño pese a ser muy independientes. El gato negro ha sido objeto de fascinación, mitos y supersticiones a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, este misterioso felino ha sido asociado con la buena y la mala suerte y ha dejado su huella en numerosas culturas de todo el mundo. A continuación, te presento algunos datos interesantes sobre el gato negro. El color negro en los gatos se debe a una mutación genética llamada melanismo, que produce un exceso de pigmento oscuro en la piel y el pelaje. Este fenómeno también se observa en otras especies, como los leopardos y los jaguares negros. El gato negro tiene una peculiaridad en el pelaje, en apariencia es negro, pero tiene rayados al sol o marrones o burdeos. La exposición al sol hace que se rompa el pigmento de eumelanina en el pelaje y que se vean esos matices. El pelaje negro también implica que, algunos de ellos, puedan tener una mutación que les hace más resistente a las enfermedades, se dice que esa fortaleza es por tener menos camuflaje y lo que la naturaleza te ha quitado te lo da por otra vía. En la resistencia de los gatos negros a las enfermedades podría estar la solución para curar el VIH en los seres humanos. Ha sido venerado en muchas culturas a lo largo de la historia. Los antiguos egipcios los consideraban sagrados y creían que poseían poderes místicos. Incluso tienen una diosa, Bastet, con cabeza de león o de gato, asociada a la protección y la fertilidad. Durante la Edad Media, el gato negro comenzó a ser vinculado con la brujería y el diablo. Se creía que las brujas se transformaban en gatos negros para llevar a cabo sus malvados hechizos. Estas supersticiones llevaron a la persecución y el maltrato de estos animales. Aunque en Occidente se ha asociado al gato negro con la mala suerte, en otras partes del mundo se le considera un símbolo de buena fortuna. Por ejemplo, en Japón, se cree que un gato negro que cruza tu camino trae prosperidad y éxito y también que el gato negro en casa de una mujer soltera es indicativo de tener muchos pretendientes. En Alemania si el gato negro cruza de izquierda a derecha delante de ti es que vas a recibir buenas noticias o que llega a una etapa feliz en tu vida. Son animales muy beneficiosos controlando plagas, basta con recordar las epidemias de peste. A lo largo de la historia, algunos gatos negros se han ganado un lugar destacado en el mundo del entretenimiento y la cultura popular. Uno de los más famosos es el gato de la bruja Sabrina, compañera de la protagonista en la serie de televisión Sabrina, la bruja adolescente. También podemos mencionar a Chad Noir, el compañero felino de Ladybug en la popular serie animada Merakieles, las aventuras de Ladybuggy. Desafortunadamente, los gatos negros suelen tener más dificultades para encontrar hogares. Esto se debe, en parte, a las supersticiones arraigadas en la cultura occidental. Por ello, muchas organizaciones y refugios de animales promueven la adopción de gatos negros, resaltando sus cualidades positivas y su carácter cariñoso. Puedes encontrar gatos negros en diversas razas, de hecho hay 22 razas diferentes de gatos negros como por ejemplo, el gato del bosque noruego, el babtal japonés, el scatish fold, el gato negro inglés, el gato negro oriental, el gato negro ruso, la bombay siendo esta raza la más habitual con un pelaje que es corto y ojos cobre, una panterita negra. La raza bombay se debe al cruce de especies que logró Nicky Horner. En la tradición marinera, son especialmente valorados en los barcos, primero por cazar los ratones y segundo porque creen que los gatos negros garantizan el regreso a casa de la tripulación, se consideran portadores de buena suerte. Se creía que su presencia a bordo de los barcos alejaba a los malos espíritus y aseguraba un viaje seguro. Incluso hoy en día, algunos barcos se llevan gatos negros como símbolo de buena suerte. Otros aspectos destacados de los gatos negros es que les gustan especialmente las golosinas o recompensas e para gatos y se pirran e por una de ellas. Hay que tener siempre cuidado con su alimentación. Hasta aquí ha sido todo por hoy, si te gustó dale me gusta y suscríbete para no perderte más vídeos de mascotas encantadoras. Hasta la próxima.